Hablando claro en Magic, buenos días, son las ocho y tres de la mañana, espero que estén bien de camino a su trabajo, de camino en su casa, tomando el café, haciendo lo que le corresponda, pero que se haya levantado con buena vibra, con alegría, con ganas de ser una mejor persona, mejor persona que ayer. Hoy le tengo un invitado muy especial que me aprecio de tener conversaciones casi a diario con él, aunque sea por mensajes de texto. Si usted quiere conversar con él, igual que yo, 787-640-1833, 640-1833, o mensajes al WhatsApp, 787-940-0973. Y yo creo que ya él y yo hicimos el programa fuera del aire, pero solo porque llegó hace un ratito, y la realidad es que es una belleza poder conversar con una persona con tanta profundidad intelectual, ¿no es verdad? Y les presento, les saluda el doctor Iván González Cancel. Buen día y gracias por estar aquí con los amigos de Magic. Muy buenos días, un placer saludarte a ti y a toda la radioudiencia a través de las ondas radiales de Magic. Gracias por estar aquí. Exacto, él no solamente es oyente, sino que comparte las preocupaciones que nosotros tenemos con relación a los medios de comunicación, con relación a todo lo que pasa en Puerto Rico. Tengo mucha confianza con él. De vez en cuando me mandan su crítica por texto y también conversamos sobre otros temas interesantes. Compartimos, de hecho, algunas cositas similares. Me preguntaba fuera del aire por cuántos años tiene mi hijo ya. Mi hijo ya, doctor, tiene este mes, cumple 18 años y va para la universidad. Felicidades. Felicidades. El doctor también adoptó una niña. Felicito por ese proyecto de vida. El doctor también adoptó una niña y nos hemos seguido el tracto desde que eso ocurrió. Ivana, ¿cómo es? Ivana Sofía. Ivana Sofía ya tiene qué? Tiene 11 añitos. 11 años. 11 para 15, 11 para 20. 11 para 15, está en sexto grado. Hijo de usted, imagínese. Y, pues, como te indicaba, al igual que tu niño, estoy seguro que constituye un proyecto de vida y que en la niñez está la esperanza de la humanidad. Así es. Doctor, como ustedes saben, el doctor Iván González Cancel fue secretario de Salud de Cerujano Cardiovascular, pero yo puedo hablar con él de salud, pero puedo hablar con él de cualquier tema. Usted dígame uno y es posible hablarlo con el doctor. Así que por eso lo invité hoy a Hablando Claro, porque nosotros tenemos una necesidad bien grande de hablar claro en Puerto Rico. Vamos a hablar de salud, pero yo quisiera, inicialmente, doctor, usted que no tiene pelos en la lengua, que me diga cómo usted ve, porque usted socialmente es un crítico muy grande, cómo usted ve lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo. Bueno, mira, yo creo que si uno va a buscar un adjetivo para describir la situación en Puerto Rico en general, la palabra sería difícil. Hay gente que utiliza otras palabras como crisis, catástrofe. Hay otra gente enajenada que dice que todo está bien. Pues yo creo que ambos extremos, pues, y esos adjetivos no son los adecuados. Yo creo que la situación debe describirse como difícil. ¿Por qué? Porque después de todo ha comenzado una campaña política, quizás demasiado temprano, quizás no, demasiado temprano, evidentemente. Y la discusión es pueril. Pueril quiere decir materia de niños. Infantil, sin sustancia. Infantil, sin sustancia. Y todo es una competencia de caras. Una competencia de caras. Y el voten por yo, como decía un artista puertorriqueña y su personaje, Chanita Gobernadora. No hay discusión de ideas. Que debe ser lo fundamental. Ahora bien, ¿por qué eso es así? Pues es así porque eso es lo que el pueblo, lo que el público, hasta cierto punto, ha demandado. Es hasta cierto punto, como hemos votado en el pasado, donde hemos consumido imágenes sin ninguna sustancia. Por lo tanto, el político se ve obligado, pero yo le exhorto a los que estoy seguro que hay muchos que nos están escuchando, a que eleven ese discurso, porque yo estoy seguro que aportaciones tienen que hacer. Y esa debe ser la discusión. Y eso que usted me dice, de que eso es culpa de lo que nosotros estamos consumiendo y pidiendo, lo confirmé el otro día, por ejemplo, hablando con Juan Zaragoza. Juan Zaragoza hace su presentación de candidatura y él habla de sus propuestas, quería debatir, etc. Y yo le digo, Zaragoza, la realidad es que en el mundo ideal las propuestas serían interesantes, o sea, importantes, pero en la política median otros miles de elementos. Pero Puerto Rico es un paraíso perdido en el medio del Caribe, donde ahora mismo hay una crisis alimentaria mundial por los problemas relacionados al canal de Panamá y los problemas de la guerra en uno de los graneros del mundo como Ucrania. Aquí no se habla de eso. Puerto Rico, si tú me preguntas, doctor, ¿cuál es el problema? Yo quiero que usted sintetice. Me consigue un problema que cree usted que es la raíz de todos los otros. La gente habla del costo de la energía eléctrica, del costo de vida, del calentamiento global, etc. ¿Cuál es uno que hay que atender ya? La crisis demográfica. Si Puerto Rico sigue perdiendo 20 a 30 mil personas anuales, con una tasa de natalidad de extinción, teniendo hijos, donde entonces no generas una base productiva contributiva para sostener un aparato gubernamental, que podemos aquí discutir en otro momento si es bueno o malo, si la pobreza exige ese aparato gubernamental o no. Puerto Rico está abocado a ser este objeto de estudios históricos, de civilizaciones que desaparecieron. Me preocupa, y yo estoy sobre que usted también, no están naciendo niños, eso es una constante desde hace mucho tiempo, se venía anticipando. Yo me acuerdo cuando la profesora, la demógrafa Judith Rodríguez lo decía, cuando yo empecé a ser periodista hace 25 años atrás, lo decía y nadie lo creía y miren lo que estamos viviendo ahora. Y entonces, por otro lado, tenemos un país de viejos a quienes maltratamos, a quienes maltratamos, a quienes abandonan el hospital. ¿Usted vio el video de este canalla que le tiró ayer a su padre? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Y eso tiene explicación? Eso tiene una explicación, porque somos una sociedad y hemos permitido convertirnos en una sociedad eminentemente violenta. Aquí no recuerdan, aquí no recordamos, y te voy a dar un ejemplo, y tengo a mi amigo Paco Balcarcel, al que no le gusta que yo utilice este ejemplo, el boxeo. El boxeo es una de las disciplinas de acondicionamiento físico más demandante que hay. ¿Cuándo le hemos prestado énfasis a eso? ¿Cuándo le hemos prestado énfasis al sacrificio familiar y humano que hace el boxeador? ¿A qué le prestamos énfasis? ¿Le partió la cara al mexicano? ¿Lo recibimos? ¿Cuándo hemos recibido aquí, en la Valdoriota y de Castro, a un científico? ¿Cuándo hemos recibido aquí a estas personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales, en esos sectores que atienden la pobreza, que atienden la marginación? ¿Cuándo le hemos dado un homenaje? ¿Cuándo las cámaras legislativas han entregado aquí una medalla de reconocimiento que las hay constituidas por ley? No, le partió la cara. Ese mexicano, eso es lo que se merecía. Yo, yo, te voy a contar algo bien personal. Yo hacía, cuando veía peleas de boxeo en mi casa, hacíamos una fiesta, y a ver la pelea de boxeo. Hasta que un día, me pasó, se le llama la experiencia de, de, de Déjà Vu, como que tú te abstraes de la escena. Y me acuerdo todo el mundo pidiendo que Tito tenía la jancara de la cabeza, a buscarle la olla. Recuerdo toda la pelea, yo dije, no sé por qué. Yo quiero esto. Yo promuevo esto. Pues mira, no. Y creo que se debe enfatizar en los sacrificios que hace el atleta. Pero aquí, primero que vivimos en uno de los lugares más violentos del mundo, la cuenca del Caribe. Pero entonces le rendimos culto a la violencia. Tenemos un voice en WhatsApp. Vamos a escucharlo. Muy de acuerdo con el doctor en términos de que estamos tan faltos de planificación estratégica. Eso, eso, gracias por su llamada. También tengo un mensaje aquí de mi gran amigo Mateo, Mateo Cidre, que muchos conocen. Estas cosas suceden porque vivimos en un país que no hay consecuencias. Aparte de eso, pero el punto es, el acto violento se da porque nosotros promovemos la violencia. En Puerto Rico, todo el mundo, vamos ahora a movernos la violencia en contra de la mujer. La violencia en contra de los viejos, estipulado. La violencia en contra de la mujer. Estipulado también, quiero hacer un pequeño paréntesis. Estipulado y quiero reiterarlo. Que este hombre captado en video, no fue que yo estoy adjudicando nada. Captado en video es un canalla. No lo mató de milagro. Es un canalla, merece la cárcel y merece que le encierren y que no vuelva a salir nunca más. Y merece que alguien le dé un cantazo como el que se lo dieron a él. Permíteme una digresión sobre eso. Pero mira lo que, pero mira lo que sucede. Ahora hay una muletilla que se han inventado. Ahora hay una muletilla para explicar eso. Tú me dirías, ¿tienes una explicación? Estoy loco, algo así. Ah, la salud mental. Aquí hubo un títere que se inventó, que se había perdido en una playa. Oye, hay que ser bien inteligente y bien maquiavélico. Ya está fuera. Ese tipo tiene que ser, no lo acusaron los federales porque aquí no encontraron. Y ya salió. Aquí no encontraron un delito. Claro. ¿Entienden? Se inventa una historia y yo vi gente de los medios, no que la salud mental. La salud mental ciertamente es un problema, pero la salud mental no puede ser óbice para que no se castigue a la gente como se tiene que castigar. Ni excusa. Entonces te hablaba de la violencia a la mujer. Aquí hay gente que le rinde pleites y a unas canciones que yo no me atrevería a repetir en este foro. Primero porque ustedes me cortarían y segundo porque para mí constituiría una falta de respeto. Yo tuve una discreción con un distinguido periodista a través de Twitter que me dijo doctor, basta con no escucharlo. Yo le dije que yo tenía que escucharlo. De hecho, he bajado sus letras, me las he leído porque después de todo, para tú distinguir entre el olor de las rosas y de la excreta, tienes que ponerte a la segunda. Ok, son canciones basura que lo que hablan es de la sexualización de la relación hombre mujer y eso hay que el primer paso para de aquí a diez años no seguir contando mujeres como hacemos todos los meses. De aquí a diez años que se contagie de mujeres muertas a manos de hombres que no se educaron. Hay un problema en nuestro sistema educativo que no enseña el respeto. Por algún lado hay que empezar o se empieza por la escuela o se empieza por la casa. Pues no sigamos y le permitamos a estas canciones que venden billones de hits, etcétera, etcétera, pero que no son otra cosa que a falta de inspiración, mensajes que yo no tengo adjetivos para describirlo. Y eso hay que detenerlo y condenarlo y criticarlo, aunque te digan que eres un viejo anticuado, por no utilizar la otra palabra, ¿entiendes? Y ese es el gran problema. El gran problema es que le rendimos culto a conductas porque nos han enseñado que eso es lo más fuerte. El sistema educativo tiene que moverse, tiene que moverse. Aquí hubo un gobernador con el cual estoy seguro que gran parte de la población comparte sus ideales. ¿Puede decir el nombre? Este, no, pero yo prefiero nuevamente hablar de las ideas. Que digo que a todos los estudiantes le iban a dar el College Board. Pero es que, primero que no todo el mundo aspira a ir a la universidad. Ese fue Alemandro García Padilla. Segundo, segundo, que este país necesita una serie de oficios tecnológicos y técnicos. Entonces, ¿qué sucede? Dirá, doctor, pero qué de malo tiene darle el College Board. Que el estudiante que no tiene las aptitudes fracasa en el College Board. Ahora, en la escuela se ríen de él, se ríen de él y se genera una cultura de violencia. Porque, ¿cuál es el otro sitio donde no lo evalúan? Pero sí le dan espacio. El punto. En la calle. En la calle. Hay que tener mucho cuidado y hay que mirar. Yo le regalé al gobernador García Padilla, se lo dejé en Fortaleza, un libro sobre el sistema educativo de Singapur. Yo soy el único puertorriqueño que creo que ha dejado un libro en Fortaleza para, aquí tiene, no son las ideas mías. Mande a alguien que vaya y estudie esos modelos que han sido exitosos. No tuve éxito. Doctor, no quiero abandonar su expertise, porque con usted yo puedo hablar dos horas, tres horas, y no nos va a dar el tiempo. El sistema de salud en Puerto Rico, la gente lo ha descrito como que hay una crisis, etc. Usted no usa la palabra crisis, pero quiero que me diga cómo lo ve. Yo creo que el sistema de salud en Puerto Rico tiene unos retos grandísimos. Y es clichoso. Dentro de los retos hay oportunidades, es un cliché. En realidad no tiene mucho sentido ese concepto. Pero yo no utilizo la palabra crisis por la naturaleza de lo que yo me dedico. El cirujano cardiovascular le abro el pecho a la gente, pero con el corazón. Más vale que lo que yo, yo siempre le he dicho a la gente, más vale que lo que yo corte lo sepa coser para atrás. Usted brega entre la vida y la muerte, ya está acostumbrado. Exactamente. Sacamos el corazón a alguien, lo tiramos a una palangana y traemos otro, en otra palangana más freita y se lo ponemos. En ese tipo de cosas, pues yo la palabra crisis... Y mientras él dice eso, a mí se me sube así como que una cosita por el estómago, pero continúe. La palabra crisis, pues no soy muy fanático de ella. Tiene unos grandes retos, tiene unos grandes retos de financiamiento, tiene unos grandes retos de accesibilidad y tiene un gran reto que es un gigante, que es un gigante, que el otro gigante que le pueda hacer frente... Y yo quisiera ir a la propuesta del gobernador de Puerto Rico, el honorable Pedro Pierluisi y de Jennifer González y de los hermanos independentistas y de los hermanos de Proyecto Dignidad. Para ver cómo se van a enfrentar a ese gigante que se llaman las aseguradoras. Fenómeno que se está dando, que no es único en nuestra jurisdicción. ¿Qué sucede? Población de viejos, beneficiarios de Medicare, que se mueven a Medicare Advantage. En Puerto Rico la penetrancia de Medicare Advantage al mercado de Medicare es 70-80%. ¿Por qué? Porque somos un pueblo pobre. Así que el beneficio que me den, olvídate que yo lo cojo. En Estados Unidos la penetrancia ha ido aumentando. ¿Y qué fenómeno tenemos? Que las aseguradoras, esto básicamente hay un consenso. Las aseguradoras que entran en Medicare Advantage las mueve un solo motivo. Que conté que a mí en mi vida también me ha motivado eso. El lucro. Que se llama el lucro. Claro. Pero hay cosas donde tiene que haber una ética de lucro. Yo le llamo la ética de lucro. No sé si ese término existe en otras disciplinas. La ética de lucro. Y el único gigante que le puede hacer frente a ese otro gigante es el gobierno. ¿Qué propuestas tienen? Porque lo que sucede es. Mira una propuesta. Mira un tipo de contrabado. Un ejemplo específico de contratación que hoy se da en el campo de la salud. Mientras menos pacientes yo admita al hospital, más dinero me pagan. Mientras. Pero entonces eso es un contrasentido total. Yo le llamo prostitución. Eso es un contrasentido total. Yo le llamo prostitución a la inversa. Mientras más se lo ahorre. Exactamente. Mientras más se lo ahorre, más le toca a ellos. Exactamente. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de fenómenos, ese tipo de contratos, no se puede permitir. Y tiene que intervenir un tercero. Que conste que yo soy. La gente me pregunta si yo soy. Eso lo podemos discutir también en otro programa. Si yo soy demócrata o republicano. Yo me considero republicano. Yo creo que es un gobierno pequeño. Y que sean las intervenciones del mercado las que diste en la pauta. O sea, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con ese concepto. Y usualmente, usualmente hay economistas que han probado que ese es el modelo. Ah, porque de ahí podemos brincar. Yo sé que estamos en el tiempo, a veces nos traiciona. A lo que es el sistema. Todo el mundo dice, la solución es el sistema de salud universal. Yo le tengo una pregunta a esos que promueven el sistema de salud universal. ¿Cuál? El de El Salvador, el de Nicaragua, el de Cuba. Es muchos modelos. El de Haití. No, pero ahora te tengo la lista buena, la que le gusta a la gente. El de Suecia, el de Noruega. De primer mundo. El de Finlandia, el de España. ¿Sabes cuál es la contestación? Ninguna de las anteriores. ¿Sabes cuál es la contestación? El que los puertorriqueños, y enfatizo, los puertorriqueños podamos pagar. Puerto Rico se gastan 52 millones de dólares al año en atender pacientes de HIV y mantenerlos con vida y una calidad de vida buena. Hoy el HIV es una enfermedad crónica de conciudadanos puertorriqueños, conciudadanos americanos. Programa auspiciado por el Congreso de los Estados Unidos y su estructura. que le permiten vivir a esos individuos afectados por esa enfermedad. Yo quisiera que vayamos a estos modelos de seguro universal. En México los otros días había hasta botellazos por la falta de medicamentos. Inglaterra, un país rico, no tiene. Tiene una crisis de profesionales de la salud. Así que es un asunto complejo. Pero el primer paso, que esos dos gigantes se enfrenten. Que haya un gobernador con voluntad que diga. O sea, yo le voy a meter mano a este asunto. Y usted sabe que eso no va a pasar, ¿verdad? Usted sabe que eso no va a pasar. Bueno, yo nuevamente. Es que no ha pasado. Los intereses de esos, esos intereses mueven el gobierno, mueven las campañas políticas. Es mucho dinero. Pero tú sabes lo que va a pasar. Mira dónde vamos dirigidos. Vamos dirigidos que no va a haber electores porque van a estar muertos. No va a haber electores porque la gente se pone vieja. No tienen servicio de salud. Puerto Rico lo están abandonando. Eventualmente, Mediqeal se va a preguntar. Mediqeal se va a preguntar para que yo le esté pagando dinero. Pero si no tiene, si no hay población, si no hay población. Así que es un oxymoron, tú sabes. Doctor, nos tenemos. Y yo lamento tanto esto porque esto está tan bueno. Yo lamento que casi nos tenemos que ir. Pero usted, y quiero tocar eso con usted. Usted en algún momento se mencionó como posible candidato a la comisaría residente por el PNP. Yo aspire a la gobernación de Puerto Rico. Yo soy el único puertorriqueño que no se le ha permitido. No, no, oíste. No, yo sé, yo sé que era la gobernación. No, pero yo digo, quisiera aprovecharle ese privilegio personal. Yo digo ahora todo el mundo diciendo, no, sí, si en Puerto Rico todo el que quiera aspirar puede aspirar. Yo me echo a reír cada vez que oigo eso. ¿A usted se le impidió? A mí se me impidió. Yo fui hasta el Tribunal Federal. Yo fui hasta el primer circuito de Boston. Y no me lo permitieron. Nadie sabe por qué en este momento. ¿Comisionado residente? Pues mira, yo sobre la posición de comisionado residente, creo que puede servir bien a la descolonización de Puerto Rico a través de la estadidad, en el caso de la fórmula que yo abogo. Pero ¿cuál era tu pregunta específica? Usted antes era PNP. ¿Usted sigue siendo PNP? Yo sigo siendo en este orden. Puertorriqueño primero, anticolonialista segundo, estadista tercero y PNP cuarto. ¿Y médico? En ese orden. Médico es parte de mi vida. Eso viene con Iván González Cancel. Pues tengo unas iniciales. Esas son en el año 1984. Me casé con el oficio. Es forma parte de mí. Así que no lo veo. Esas iniciales para mí son bien importantes. Para el pueblo de Puerto Rico son bien importantes. Yo quiero que ustedes sepan que están escuchando a una, a uno, ¿verdad? De cuatro. Somos de trasplante somos dos. Dos. Y en Puerto Rico para 3.2 millones de habitantes somos 10 compañeros. Cirujanos cardiovasculares todos. 70% de nosotros mayores de 60 años. En Puerto Rico en 10, 15 años no va a haber cirujanos cardiovasculares. Estamos hablando con one of a kind. One of a kind. Y yo tengo el privilegio de conocerlo, de contar con su consejo en muchas ocasiones, no tan solamente profesionalmente y también de salud. Yo a quien primero llamo cuando me pasa algo es al doctor González Cancel. Gracias por su amistad. Gracias por su disposición para hablar con el pueblo de Puerto Rico. Vamos a hablar más, vamos a hablar más, porque creo que tenemos muchísimo de que hablar usted y yo y que todavía tienen muchísimo que aportar a la discusión pública. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por todo lo que ha hecho en su, en esas tres letritas que usted dice, en esas tres letritas. Eso es lo más, eso es importantísimo. Como no, nuevamente gracias por la oportunidad y este, para atrás ni para coger impulso hay que seguir adelante. Y un abrazo Iván a Sofía, le mando un beso enorme igualmente a su esposa que han hecho un trabajo brutal ahí. Dios me los bendiga. Cuídense mucho amigos, nosotros regresamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Magic Lovers, los quiero y los espero el próximo miércoles en Hablando Claro.